sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy haremos al coronavirus kawaii empezaremos haciendo un círculo con un compás o con algo redondo que tengan luego haremos las antenitas así una arriba una abajo y seguimos haciendo antenitas otra por aquí ahora pasaremos a hacer los ojos utilizando algo redondo como este es un virus y es maligno vamos a hacerles unas vamos a hacerle unas cejas así como si estuviera enojado porque es un virus malo ahora vamos a trazarlo todo con un marcador negro o feta pueden comentar aquí abajo en los comentarios si quieren algún dibujo específico de esta clase y con mucho gusto les cumpliré sus deseos ahora borraremos todo el lápiz ahora vamos a colorear y pueden utilizar lápiz de colores crayones tempera lo que gusten yo estaré utilizando lápiz de colores utilizaré dos tonos de verde uno claro y otro oscuro para la sombra y para las antenitas que están en la parte de atrás empezaremos utilizando nuestro verde claro como pueden ver aquí marqué la parte que irá del verde claro entonces la otra parte irá con el verde oscuro todos los espacios que dejé en blanco lo pintaré con el verde oscuro como ven ya nuestro coronavirus va cogiendo su forma así bien enojado o malo rellenamos todo ah 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 Ahora vamos con el verde más oscuro. Ahora con el verde más claro le pasaré un poco para que se logre mezclar. Y listo así quedó nuestro coronavirus kawaii. Hasta la próxima chicos.